Amigo gran partida, va a ser esta Facundo Venga aca Aca le toca uno de los rivales mas grosos que hay aca Infeliz Otero Que todos saben que nunca quiere dar nada Ni un peor Ni un peor experto en carocan Pollo mon Lo vemos alla por la A ver, jugale el ataque de peores que me jugas a mi psiquiátrico ¿Cuál es el ataque de peores? El ataque de risas te van a jugar a vos El ataque de peores que me jugas a mi casi como bronca lo dice Si, si Claro, está Claro Ola de su tipo Pero esto ya, Otero lo conoce a memoria parece Otero ya, ya Otero domina casi toda esa cultura Y es la que puedo decir Tenemos la mesa 2 allá No para de fumar viejo Si, es cosa mía Si Voy a la fecha un poco Pero esta hipersensible Si, es bárbaro Tenemos a Podemos siempre ahí Acá motro entonces yo pido arriba Si, yo quiero algo que va Mira, 450 pesos O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o muy bien Otero ese alfil que esta ahi molesta y mucho que casilla si no es asi vos prometiste un minimo de 300 ¿eh? yo dije que lo que juntaran aca lo usabamos ahi pero no se vale un minimo de 300 pesos por persona osea eso fue lo que sobré con el con la bomba que llevaba todo ¿no entiendes? yo le explico bueno gran partida ya estamos y ya tenemos lo que vamos a pedir toda hamburguesa de 515 y el resto que son 75 pesos no 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 son 6 o 7 son 2 hamburgueses dice 2 hamburgueses 2 ampul de esas bueno vamos maestro vamos esta fue una de las mejores parteas que vi esta si todavía no pasó pero esta fue buena no es como lo que hiciste vos esta buena esta horrible no eso viene con papas y bueno no para andar de comida no 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 decir psiquiátricos es ser generoso y esto para pasarlo ahí si o por lo menos para evitar que me puedan tirar todos los que les parecen pero bien jugado me voy a ir a la casa para dar el auto que es esto? 400 pesos es lo que me cobran si lo bajas tiene repuesto parece si por este poquito no se habla se habla asi ven que comete lo que pasa es que no ve nada ese es el problema viejo comete viejo tengo hambre quedo aturdido quedo aturdido quedo psiquiátrico la torre no la comemos ya de arriba donde la ponga no la comemos si no le hacemos al film por esto por esto por esto pero se vive por esta por esta por esta y despues no le tiramos el coronavírus la del coronavírus la del coronavírus se va eso la del coronavírus la ropa y homo hoy me gano con 3 peoncitos no se si te das cuenta que esta horrible no 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 que no como vas a mover ese psiquiátrico ese pincho con una calitia asi caliténica se quita dice otero para eso pasa hasta el fin exacto adonde vas con eso? a donde vas con mantón de manila a que eres un peon a donde vas con mantón de manila un peon que eres de ese estás casi en el horno en la hornalla casi en la hornalla la que viene un peón todos tocan los peones mira lo que quieras que pueda que oficio que oficio que tenés sotero pero que oficio maestro igual es la extrema ahora la extremadura tiene que continuar con el plan si continuó con el plan el plan no era ese te trae la torre de 1 y el caballo en la boca los tuyos no van a aguantar el embate ciclónico ciclónico la van a aguantar la van a aguantar move la mano tranquilo y acá no hay nada vomita para vivir no no las bases nunca las bases no move la mano las bases no move la mano vamos 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 move que gran tribuna que tenemos acá caídos 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 los caídos los que van a morir te saludan los que van a morir te saludan lo tiratearon gran partida fue esta apuró los motores hace un 2-0 fueotero lamentablemente una gran partida la ventaja la ventaja la ventaja que viene acá vamos con blancas vamos con blancas vamos y acá están las 2 los que van a morir si no se tiene que calentar y esto abrigo de es mio abrigo de no puedo dejar la ventaja no estoy deseando no y quien va a comentar la partida no se mandame los audios despues yo los subo este es mio pero como es la plaza pero que malo dos pelacitas a todos colores te vas a ponerte el tueto para abrirlo y tirar la pielcita porque necesites cosas te piratearon pero que se va a hacer esto moderno no se usa en Cuba eso tiene un negocio lleno de pobreza lleno lleno de pobreza muy bien dicho Cuba que lave el auto ojo que el monstruo es un empleado público que lave el auto es un empleado del estado mirá el lance siempre cae de los empleados públicos que cada 6 horas trabajan media hasta cuando esa monstruo hasta acá eso de ahí vamos cada 6 horas trabajan media bueno bajale todo chamo pero estamos impresionados es al revés de todos los oficios de todos los trabajos es vice nunca lo comprobé o sea nunca los agarré esa pedi ahora me refiero esa es dudosa no se fue el pincho ya se fue el pincho y taca te no pasa nada no pasa nada acá mira el sigue acá no pasa nada acá no pasa nada coser y cantar ve como sale el alfil otro te esta mostrando como cuando el alfil entra como sale el lance que esta atirado para otro lo esta enseñando como otra se gana y bueno y ahora el plan del chapo consiste en aguantarla en resistir no quedate conforme con la partida amigos esta ha sido una buena partida come chamo le estoy hecho a comer si come esta perdido y si no come también esta perdido no vio la zanja acá ah la zanjita apa eso es largo eso es largo eso es un acto de masculinidad que no estabamos considerando eso es demasiado y ese peon ya no es frio o ajedrez mega megalodon megalodon viene acá ahora acá viene el megalodon al hongo perdió ya perdí ya hice la fumada mejor el moto acá moto de mil cabezas viejo pero no ha parado de fumar viejo que lo parió por eso yo me quito el tapabocas no por ese no por el cigarro del viejo por el otro no se si esta bien no se si esta bien no se si esta bien un hack es un hack el chamo acá viene la india no tenes alfil negro enfermo no se si esta bien que gran canceto que hiciste no se si esta bien amenazar ahi jugatela no se si esta bien y ahora el chamo sorprende al mundo ajedrecistico con torre b7 seguido de alfil de 5 seguido de tentinando que hay que bolazo se acabó el chamo esto se acabó el chamo esto ah pero lo estas pensando te gustó torre b7 si pero 41 segundos le quedan 38 se acabó ahi va y después se levanta ahi va ahi va y eso te podes ir levantando lamentablemente has hecho una gran partida ahi va era interesante pero el rey se escapaba pero en el rigor de la lucha el rey se escapaba mira el humo que estas tirando viejo había un peón aca no pero no paras viejo una chimenea es una cosa que me tiene tan harto si parás de fumar viejo no te hice mal claro pero si parás de fumar yo no te digo mas nada voy a hacer un poco cubano que estas tapando la luz y y y y pero es grande como un baguay mira el que esta tapando el huevo este o pollomón o un gran capocha o un gran capocha o este o un raterra pero se nos va el chamo lamentablemente ha sido una gran partida ha sido una gran partida un gol duro se nos va el chamo lamentablemente una gran partida ganó el maustrito que salió corriendo no 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 no